Bienvenidos a las 5 breves del Heraldo, lo que debes saber sobre el procedimiento para incautar la dosis mínima. La policía metropolitana de Barranquilla dice que en las localidades suroriente, suroccidente y metropolitana es donde más ocurren este tipo de contravenciones. También anuncia control en los parques de la ciudad. Asesino de niño en fundación pidió perdón a padres y a Dios. El señalado expresó que también tiene una hija, una familia, pero que ahora no tiene nada. El mandatario aseguró que la calle quedó con tres carriles, lo que permitirá mayor flujo de circulación. En próximas semanas la carrera 50 llegará hasta La Loma gracias al puente que estamos construyendo, manifestó el mandatario. Asistencia de cuadrado en la victoria de la Juventus. La Juventus derrotó 3 por 0 al Young Boy. El argentino Paulo Dybala anotó los tres goles del triunfo. Festival Vallenato 2019 del 26 al 30 de abril. El próximo certamen que reúne los mejores acordeoneros, verseadores y compositores de la música vallenata tendrá como eslogan Vallenato para el mundo. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram nos encuentran como y en Facebook como El Heraldo Barranquilla. Y estas fueron las cinco breves del Heraldo.